¡Suscríbete! Para seguir sufriendo Arbolito de mazana Matizadito con romero ¡Oh, vida, ya! Arbolito de mazana Matizadito con romero ¡Oh, vida, ya! ¿Cuántas veces he llorado Bajo las sombras de tu rama? ¿Cuántas veces he llorado Bajo las sombras de tu rama? ¡Por juntar, cazantara! ¡Por juntar, cazantara! ¡Tanco, palco, palco, palco! ¡Voigo, poigo, serpentina Que llegaron los carnavales! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, arriba, mujer! ¡Alegría, alegría, alegría! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo